Muy buenas a todos chicos que tal, como estan? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos al segundo video del dia de hoy Los invito a que se pasen al video, lo grabe en un servidor bastante OP que se llama Lighton y nada Vamos con las primeras partidas y comencemos con el video, un saludo para Minidoc05 y nada Y bueno chicos estamos de vuelta en la primera partida, estamos en el mapa de temple, esto no se que tiene de temple A ver espérate, tengo mal configurado esto, el 8 así, muy bien, cubo soy sub, saludame, un saludo para Alfonso, no se quien mas me pidio saludos Pero, hoy hay muchos con rango en esta partida no? Bueno, se me olvido que debo de abrir el cofre, genial Genial cubo, genial, tu eres el mejor verdad? Te dicen por ahi que eres el mejor Vamos a ir para aca porque parece que nadie me viene, eso se me hace bastante raro porque siempre me viene alguien y ahora no Entonces vamos para aca, ese chico como que el puente sin shield le va muy bien no? Oye, oye, espérate, 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 no, uy, uy, uy Ah que lo mate, que lo mate Pues GG Y bueno chicos estamos de vuelta esta vez en el mapa de white temple, osea el otro era un templo y este es un templo blanco Como la ven con los nombres de los mapas de crap reams Después voy a poner un templo verde, un templo azul sabes? A ver vamos a ir para allá, así como que no queriendo la cosa y te mato y te mato y te mato y me va a matar Uy, hostia tu que me, casi me mata Vamos a ver, esto por aquí, esto aquí, FR, ok Esto si, y esto aquí hoy si tengo manzanas pensé que no tenia Pero al parecer si tengo, tengo espada de iron, si Muy bien, a ver ahora vamos a ir al centro que parece que ahí esta medio mundo Que pues es lo normal sabes, que este todo el mundo ahí en el medio Así que vamos a ir para arriba porque para arriba parece que hay gente A ver, el de ahí esta un poco despistado sabes? Vamos a ver si lo podemos matar así como que no queriendo la cosa Me como una manzana porque viene uno Y le pongo la lava y te mato Pero como me mato? Bueno, tenia armadura de diamante Así que no sabes? A ver chicos, esta vez estamos en el mapa de chicken Este mapa, este mapa me gusta porque no se Ahorita como dato adicional saben? Pues yo desayuné, desayuné pollo Así, si no les interesa pues igual se los digo Pero es un dato ahí por si tenían la duda Que habrá desayunado hoy? Cubo Y pues ya se la solucioné Desayuné, desayuné pollito Tengo lava y agua, muy bien Salí muy lento de esta isla Así que no se si me vayan a rushear Porque si que es verdad que fui muy lento en hacer esta cosa Me, me, me caí En serio Oh, hace un montón que no jugaba este mapa Hace bastante que no jugaba este mapa Ya va a empezar así que vamos a ver si puedo hacer un puente Yo creo que al centro es lo mejor Pero me tocó justamente la isla de las que están más lejas del centro Así que a ver como le hago Debería hacer un brislin A ver si me, no, no, no lo voy a hacer porque no he entrenado Y pues eso de no entrenar antes de hacer un brislin Te vas a caer un 80% de estar seguro que te vas a caer Uy, aunque casi me caigo haciendo un puente con De verdad, o sea, de verdad me estoy cayendo con haciendo un puente así sin chico Y bueno chicos, otra vez estamos en un mapa que está jodidamente enorme Este mapa es el de Domes Y yo creo que voy a hacer un puente por abajo En un fast en diagonal A ver si me sale Y si no me sale, pues, pues rip cubo, ¿sabes? Entonces vamos a ver que, que tal nos va Debo abrir el cofre Muy bien, cubo, muy bien Ya vas aprendiendo Ok, esto por acá Tengo que romper estos cristales Uy Me cago en su madre Bueno, si te estás preguntando Cuando es el momento De, de que yo gane una partida Es este justamente el momento en el que Cubo va a ganar una partida O sea, fíjense, fíjense, fíjense Fíjense, voy a poner esto por acá Y tengo espada de iron Con eso tengo la partida ganada Por favor Que nadie le haya tocado una enderpearl Por favor Que nadie le haya tocado una enderpearl Por favor Por favor Venga, hasta luego, cracks Nos vemos en otro planeta, por favor Ahí Esto por aquí Esto aquí Aquí, aquí, aquí Ok Me como la manzana Y después vamos para allá Esto para acá Y esto para acá Muy bien Vamos a ir para allá En este momento Oye Oye, estás un poco muerto, ¿no? Estás un poco muerto Oh, todavía falta otro WTF ¿En serio todavía falta otro? ¿En dónde? Oh, que está abajo Está abajo, está abajo, está abajo Está aquí Venga, hasta luego, crack Un sal... Me cago en tu suerte Ya te caíste GG Mira, como la partida anterior fue muy, muy rápida Esta partida la voy a hacer más Voy a ponerle otra partida más ¿Sabes por qué? Porque me dio la gana Entonces Me gustaría también que comentaran ¿Qué les está pareciendo que subo un segundo video al día? El día de ayer lo probé Y como lo dije en el video anterior Fue apoyado de una manera Que no tienes una idea O sea Llegué a tener 50 suscriptores En un jodido día O sea WTF Para que me entiendan La media de mi canal Que hay suscriptores por día Es máximo unos 20 Y con eso O sea, el día de ayer 50 Pues estuvo muy Muy jodidamente openo Oye tú Uy Uy Venga, hasta luego Uy Uy No O sea, ¿en serio? ¿Me estás contando en serio que me muero de esta manera? A ver, este mapa solamente tiene 4 jugadores Si tengo suerte Agarraré un asha o una espada Justamente en el primer cofre Y podré matar al primero Fancy, un saludo Un saludo Aunque no sé si eres mujer o eres hombre Porque ese nombre es como que es genérico, ¿sabes? Oye tú Tienes un kit, ¿verdad? Un saludo, compañero Gracias No, no me mates, no me mates Tengo esto aquí y esto aquí Soy un poco ratita, ¿no? Por haber hecho eso Pero bueno Tengo una manzana de oro No me digas que tiene armadura de iron No me digas que tiene armadura de iron No Muy mal esa la va, muy mal Eres el último Eres el último, crack Sí, ¿verdad? ¡Hostia, tú! No serás el hombre más laguado del planeta, ¿verdad? A ver Una partida más no hace daño, ¿verdad? Una partida más No hace daño al planeta, ¿sabes? Entonces vamos a jugar otra partida más Un saludo para Rodrigo Gamer Que tú sí tienes un nombre medianamente normal No como los otros que tienen nombre así Todo extraño Tú tienes un nombre normalito Así como el mío El mío es más fácil que cualquier cosa El mío es el nombre de los más fáciles que hay en el planeta Lo tienen que admitir Porque pues quién no sabe decir cubo, ¿sabes? Es como que una palabra que aprendes en el kinder Bueno En el kinder No, sí, en verdad, sí No sé a dónde ir Porque van a llegar todos al medio Divido haber ido rápido A ver tú, crack Venga hasta luego Ah Venga hasta luego por dos Bueno, no me salió Entonces, aquí hay uno que va a subir Vamos a ir a por él Por él Que parece que es buena gente Pero lo voy a amarrar igual Sí, 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 aquí hay uno Pero me viene otro por atrás Pues no Me cago en Hostia tú ¿Y dónde saqué ese waterdrop tan épico? Bueno, ni tan épico, ¿sabes? Pero para mí todo es épico Hijo de tu Hijo de tu Ojalá y te mueras ahí Porque tienes armadura de De diamante No, no, no me hagas No me hagas la misma No me hagas No me hagas Ahí está, ahí está Corre, corre, compañera Corre Corre, corre, corre Corre, corazón No Así que nada chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Recuerda Deja tu like Deja tu comentario Y nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego